Según el Departamento de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad, marzo se metió en la historia como el mes más activo en la estadística de caída de rayos que se registran desde el 2004. Pérez Celedón suma en 20 días de marzo 500 descargas. La cantidad de rayos durante este mes se multiplicó de forma exponencial, según el conteo de los expertos, algo muy poco común para el tercer mes del año. Los expertos también piden precaución para evitar alguna situación de riesgo y hasta pérdida de vidas humanas. Este año podría tener una cifra récord de caída de rayos, tomando en cuenta lo que sucedió en este mes.